Hemos llegado hasta la cuadra 2 del Girón Lampa en los exteriores del Ministerio de Economía y Finanzas. A nuestra espalda se encuentra la FETRASCAS, la Federación de Trabajadores del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios de la SUNAR. En este momento está realizando una protesta en los exteriores del MEF. Ellos están pidiendo que haya un aumento en el presupuesto, además de los bonos por el laudo arbitral. Por supuesto ya gran cantidad de trabajadores de la SUNAR están aquí en los exteriores. Muy buenos días, ¿desde qué hora están? Disculpe. ¿Qué cantidad de trabajadores están? Hemos venido representantes de 14 zonas registrales para exigir que se respete nuestro laudo. ¿Han obtenido alguna respuesta? Estamos a la espera de... Cabe indicar que el día de hoy, también el día de mañana, se estarían concentrando, como lo han manifestado a través de las plataformas digitales, que estarían realizando estas protestas hasta poder ser escuchados. Asimismo, en la tarde, los afiliados estarían dirigiéndose hacia el Congreso para ser atendidos por algún congresista de la Comisión de Presupuestos. Esa es la información que estamos manejando en este momento. No hemos podido obtener tampoco ninguna respuesta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a actualizar la información en cualquier momento.